Me cansé de rogarle Sus labios se abrieron para decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte quiso hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis, aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio por una red Los mariachis callaban De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Los mariachis callaban De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Todos lo que me hicieron llorar Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Ya está escrito que era un abismo profundo Lo que nos quedó cuando vio mi tristeza Mi madre allí era una madre Gracias.